Saludar en punto de encuentro a la doctora Patricia Lebrero, dermatóloga, secretaria adjunta de la Sociedad de Dermatología del Uruguay. Patricia, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Un gustazo tenerte un ratito con nosotros. Por lo menos al principio de la charla vamos a obviar las obviedades, digamos. Y te quiero preguntar por algo que tiene mucho que ver con la jornada de hoy, con el tiempo en esta jornada y que suele ser engañoso. Por eso me gustaría que una experta nos desasne. Yo creo que ya tengo la aposta porque he hablado con algunos especialistas, pero está bueno que vos, a toda la audiencia y a nosotros de nuevo, nos reiteres si es importante o no cuidarse del sol en un día absolutamente nublado como hoy. Porque está la sensación de que si está nublado podés ir a la piscina o podés ir a la playa tranquilo, sin protector, porque el sol, dicho vulgarmente, el sol no jode porque está tapado por las nubes. ¿Hay que cuidarse y ponerse protector en un día nublado o no? Bueno, sí habrá que cuidarse, ¿no? Y nosotros repetimos que esto está al cansancio y en esta campaña también. La radiación ultravioleta atraviesa las nubes. Justo me pasó que, bueno, estamos de vacaciones y ayer me encontré con una amiga que estaba completamente quemada y no fue porque yo ya no le hubiera advertido antes que los días nublados y me dice, pero hasta lloviznaba. Le digo, sí, sí, pero igual la radiación está, no solamente está los días nublados en verano, sino que la radiación en este país inclusive está todo el año. Mirá vos. Y hay valores altos de radiación ultravioleta inclusive en el invierno. Mirá vos. Lo del invierno es una novedad para mí también. Ahora, Patricia, por ejemplo, esa amiga tuya que tuvo el descuido porque estaba nublado, ¿terminó roja y quemada como cuando terminás en un día de sol pleno que no te pusiste protector? O sea, ¿es igual de agresivo el UV ahí? Bueno, viste que tiene mucho que ver el índice de radiación ultravioleta y realmente baja un poquito. Baja un poco, Eva, cuando está nublado. Baja un poco el día que está nublado y baja también en el invierno, obviamente, pero hay picos, hay momentos de radiación alta que tienen que ver con muchas cosas, con la estación del año y a veces también con el grosor de la capa de ozono, que la capa de ozono a veces se afina en septiembre, octubre, noviembre, entonces hay radiaciones bastante altas en esas épocas. Y vayas y vemos quemaduras en esas épocas, ¿no? Claro, estamos más vestidos, pero hay gente que se quema roja y hasta vimos ampollas en octubre. Claro, los primeros soles esos están engañosos y cuando hay viento también incide la absorción de esos rayos. Bueno, lo mismo, lo dispersa un poco, ¿no? Pero la radiación está. Eso de que aunque no lo veamos el sol siempre está es tremendamente cierto. Y más en estas latitudes, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Uruguay tiene un alto índice de radiación ultravioleta y tenemos que vivir sabiendo que eso pasa, que pasa durante todo el año, es más alto que lo que debería, y bueno, en verano las precauciones tienen que ser muy altas. Sobre todo, proteger a los niños y adolescentes, ¿no? Que son los que más se perjudican porque son los que están más expuestos. Entonces, a ellos son a los que más tenemos que proteger. También nosotros debemos protegernos los adultos, obviamente, y así enseñar con el ejemplo. Pero los niños y adolescentes los tenemos que proteger mucho porque yo les digo siempre que una quemadura solar no es lo mismo que quemarse con agua caliente. La quemadura solar es una quemadura por radiación que genera cambios biológicos, genera mutaciones en nuestro material genético, en el ADN de nuestras células, que después se pueden transformar en cáncer de piel en la edad adulta. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho a los niños porque les estamos dejando... O sea, vos ahí estás diciendo que una manchita que generaste siendo niño, ¿capaz que ya cuando son más veteranos esa misma manchita se puede transformar en cáncer de piel? Bueno, ahí yo, más o menos puede ser que sí. Yo lo que digo que la exposición a radiación ultravioleta, tanto acumulada, va afectando nuestro material genético, ¿no? Va generando como mutaciones y afectando nuestras células y eso nos hace mucho más propensos a tener cáncer de piel en la edad adulta. Sí, claro, es así. No es exactamente esa manchita, puede ser alguna otra. El cáncer de piel a veces sale desde una mancha precursora y a veces sale desde piel sana. Por eso varios pacientes me dicen, sacame todos los lunares y me olvido. En realidad no nos podemos olvidar porque en realidad el cáncer de piel puede salir desde un lunar que se transforma o desde piel sana también. Como siempre reiteramos que la piel es un único órgano, el más grande del cuerpo, y claro, en cualquier lugar, no porque uno saque un lunar, el resto del órgano no se ve afectado, ¿no? Sí, exactamente. Patricia, hay un tema que por lo menos se percibe, ¿no? Es la sensación que tenemos todos de que ha aumentado el grado de conciencia con respecto a la utilización del protector solar, del filtro solar, sobre todo para los niños, y a lo largo de los años lo hemos ido incorporando mejor. Pero recuerdo que la sociedad de dermatología en los últimos años había hablado también de la necesidad de que sean más accesibles en cuanto al precio. Si bien uno puede ir al médico y que se lo recete, sobre todo para los hijos, a nivel comercial, normal, de consumo, siguen siendo productos caros. ¿Ustedes han logrado algún avance al respecto? Sí, 100% de acuerdo contigo. Nosotros logramos un avance mínimo. Hace muchos años la sociedad de dermatología se presentó y logramos sacar un impuesto de los protectores solares que realmente no se siente mucho, ¿no? De todas formas, protegernos del sol implica varias medidas. Y la del protector es importante, pero es la última en realidad. Lo más importante es que tratemos de no estar expuestos a los peores horarios, entre las 10 y las 6, o cuando la radiación es máxima, ¿no? Tenemos que fijarnos el índice de radiación ultravioleta, y más allá de 7, no es aconsejable estar afuera. Lo ideal es estar en una sombra. Lo mismo, buscar la sombra lo más que se pueda, enseñarle a los niños a jugar a la sombra. Yo les digo, si en el recreo hay sombra, vos jugás al lado de la sombra. Usar gorro, deberían estar todos de gorro, ¿no? En los recreos. Gorro que cubra las orejas y que cubra la nuca. Usar lentes, porque lo otro que se afecta mucho también es la vista. Tanto los párpados como los ojos mismos, que generan enfermedades oculares por la radiación ultravioleta. Mirá, ¿los párpados qué generan? Sí, en los párpados hay cáncer de piel. Mirá vos. Por eso el uso de lentes de sol desde niños, que a veces es muy difícil, pero por lo menos el gorro se lo hicimos mucho a las mamás, porque les cubre también la vista, ¿no? Más los de ojos claros, que es súper importante. Ahí va, ¿por qué las personas de ojos claros sufren más eso? Bueno, porque hay una lista de factores de riesgo para todo en la vida, ¿no? Y para el cáncer de piel también. Y en realidad los que más tienen cáncer de piel o los que más tienen enfermedades oculares por la radiación ultravioleta son aquellos de piel clara, ojos claros, pelirrojos, los que tienen más de 50 lunares, los que tienen antecedentes familiares de cáncer de piel o que ya tuvieron un cáncer de piel. Claro. Eso se tienen que cuidar mucho. Y más allá del cáncer... ¿Voy a tener un día? Sí, perdón, Patricia, te corté ese terminal, la idea. No, no, por decirte también esas cosas no modificables, en realidad, que hoy en día también hay muchos pacientes inmunodeprimidos, trasplantados, pacientes con cáncer, que por suerte ha ido mucho tiempo. Todos esos pacientes que tienen las defensas bajas es súper importante que se cuiden de la radiación ultravioleta también. Vos recién hablabas de enfermedades oculares más allá del cáncer de piel. ¿Qué otra enfermedad ocular podés tener? Bueno, pueden... Viste que en realidad la radiación ultravioleta genera como un envejecimiento precoz, se ven antes manchas, arrugas y lesiones premalignas para el cáncer de piel. Y también pasa lo mismo en los ojos. Entonces se están viendo cataratas en edades más tempranas, también pueden haber afectaciones vaculares, la mácula se puede afectar y hasta la córnea por la radiación ultravioleta. Impresionante. Como uno en general piensa primero que nada. Pero bueno, decías todas estas medidas que no son farmacológicas, que son medidas prácticas, ¿no? De ponerse un gorro, ponerse a la sombra. Y la última medida sería entonces el protector solar, que bueno, que en precios no hemos logrado demasiado, pero que sí es importante. Sí, lo mismo que les exigimos mucho, por lo menos que lo que se cumplan los niños y bastante se cumple, que es el uso de ropa con filtro UV. También es muy cara. De acuerdo con ustedes que nosotros queremos trabajar junto con el gobierno, con las autoridades para que nos ayuden a que estas cosas de salud sean más accesibles, ¿no? Es 100% de acuerdo. Y ahí tenemos todos, tenemos que hacernos cargos de estas cosas. Las medidas de protección solar incluyen hasta las medidas que se hacen para el cambio climático, porque imagínense que también tenemos que proteger nuestra capa de ozono porque realmente eso tiene que ver. O sea, va mucho más allá. Todos tenemos, bueno, bastante trabajo para hacer en todo esto. Sabés que, por lo menos para mí, de todo lo que decías recién que hay que hacer para cuidarse del sol malo, a mí lo que más se me complica es lo del horario, ¿no? Lo de evitar esas 8 horas en la playa. Porque la verdad, de 10 a 18 es muy amplio el margen. Y la verdad... De 10, ah, dijiste de 10 a 16. Está ok, 6 horas. Igual está bravo porque, la verdad, 10 de la mañana suele ser una hora en la que llegás a la playa a veces, ¿no? Y justo te tenés que ir. Está bravo, llegar antes, o tú estás con niños, armar todo. Entonces, la pregunta mía es, dentro de la irresponsabilidad, ¿qué significa estar después de las 10 de la mañana en la playa? Esas personas que se quedan un rato más, pero toman todas las otras precauciones, ¿no? Sombrilla, protector solar, bien puesto. Gorro. Gorro. El niño con la licra esa, la licra contra el sol, ¿viste? O sea, si haces todo eso y te quedás hasta 11 y media, 12, ¿sos un irresponsable también? Sos menos irresponsable que si no respetaras. Igual las hombres es difícil, ¿no? Porque ellos están en el agua todo el rato. Por lo menos eso no puede ser la costumbre. Tenemos que tratar de irlo modificando. O sea, porque a veces, claro, nosotros decimos, son unos pocos días de vacaciones, ¿no? Por eso. Y a ver, está claro que después de las 12, el mediodía, nos vamos porque esto no se aguanta más. Pero a veces le das un poquito más y te acercás hasta las 12 y ahí te vas, ¿viste? Y también sucede que tenemos un país de agua fría dentro de todo. Entonces evitar las horas de mayor calor a veces te impide el baño en el mar. Exacto, en el mar te moriré frío. Por eso. ¿Qué ibas a decir, Patricia? Entonces dentro de la irresponsabilidad sos un cachito responsable, digamos. Sí, sí, miren que realmente si uno respeta lo que es la ropa, este, cuanto más vestidos a los niños hay que ponerle lo más, si pudieran estar enterizo, este, sería, sería ideal en realidad, este, y en realidad a veces uno va a países donde, donde el sol no está tan alto y yo los veo a los niños con el enterizo realmente. Nosotros acá nos gusta tomar costumbres distintas y no nos hacemos cargo de un problema que realmente es nuestro, ¿no? O sea, en Australia en realidad uno ve que realmente se hicieron cargo de, bueno, entendieron que el cáncer de piel era un problema importante en ellos y se han hecho cargo y tomaron muchas medidas para prevención. Y han bajado mucho tanto la incidencia como la mortalidad en el cáncer de piel. Y bueno, los niños van con un enterizo completo. A los niños hay que cuidarlos muchos. Entonces, con el uso de ropa, pero esa ropa que en realidad hay que cambiarla todos los años porque enseguida como que va perdiendo protección, que también, de acuerdo con ustedes, es muy cara, eso protege mucho. Bueno, el cáncer de piel y sobre todo el melanoma y el carcinoma vasocelular, pero el melanoma que es el que más nos asusta, está asociado con exposiciones solares intensas e intermitentes, que son justamente las que nosotros tenemos. La de 15 días en la playa porque después trabajamos siempre adentro. A diferencia de las personas que trabajan todo el día sol, que también tienen este tipo de cáncer de piel, pero la exposición crónica se asocia más al carcinoma sinocelular. Es la que tiene la gente que trabaja en el campo, bueno, obreros de la construcción, pescadores, etc. Patricia, días atrás la Sociedad de Dermatología del Uruguay desmintió una serie de falsedades que usan algunos sitios web que ofrecen el servicio de las camas solares, ¿no? O sea, y en ese texto los dermatólogos desmienten los supuestos beneficios de las camas solares que te venden un bronceado saludable o un bronceado responsable. Para vos no existe el bronceado saludable ni siquiera en una cama solar. Para ningún dermatólogo, exactamente. El bronceado, o sea, nosotros siempre dijimos que la quemadura solar era muy mala y yo les venía explicando. Pero el bronceado también habla de piel dañada. El bronceado es cuando la célula ya sintió que la radiación llegó y se dañó, tira un pigmento hacia arriba y eso es lo que muestra el bronceado. Es una célula protegiéndose de que la radiación la está lastimando. Entonces realmente nunca es saludable porque está mostrando el daño. Bueno, tenemos que dejar de ver ese, ay, qué quemadito que estás, como algo bueno o lindo. Sí, como algo que tenga onda o lindo. Hay que cambiarla. Está cambiando un poquito igual. Hace muchos años que había que nosotros venimos peleando por eso y es difícil, realmente es difícil. Me cuesta con muchos adultos. Creo que el uruguayo es difícil para... Sobre todo los veteranos y las veteranas, ¿no? Las personas que son ya de otras generaciones, están acostumbradas a que toda la vida tomaron sol y estar bronceado tenía onda o te hacía más lindo, digamos. Sí, los 90, ¿no? Los trágicos 90 con respecto al sol. Ahí va. Sí, sí, sí. Y hace muchos años que venimos diciendo, y lo mismo, viste que en otros países realmente se ve que ya no se usa el bronceado. Pero nada. Sí, ¿te das cuenta? En los modelos europeos, bueno, los japoneses jamás. Pero lo que decís vos recién, las modelos, las modelos del primer mundo, blancas, blancas, papel. Blancas, blancas, sí, 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 sí. Sí, porque ya adaptaron la visión a ver la piel quemada, como dice ella, como una enfermedad y no como algo saludable o un síntoma de moda. Y volviendo a lo de las camas solares, entonces, ¿ustedes ahí saltaron con ese comunicado porque consideraron que le estaban mintiendo a la gente? A ver, las camas solares tienen una cantidad de radiación muy importante. Tienen solamente radiación ultravioleta A, que es la que broncea y no es la que quema y ampolla. Por eso lo venden como bronceado saludable, pero bueno, como expliqué antes, no existe. Pero sobre todo lo que a nosotros nos impactó, porque realmente no sabíamos que era así, y esto es todo un trabajo que vamos haciendo, descubriendo de a poco, es que en los anuncios de los lugares que venden estos servicios de cama solar, se hablaba de bronceado saludable, se hablaba de cama solar como estímulo de vitamina D, o sea, se dicen cosas que realmente son falsas. No existe bronceado saludable ni de la cama, y de hecho, la cama solar es bastante peor que la radiación ultravioleta externa del sol, porque es bastante fuerte, o sea, un ratito de cama solar implica mucha radiación ultravioleta. Por eso quedas negrito con 15 minutos, ¿no? Claro, exactamente, porque es una cantidad muy importante y toda junta, y en realidad está demostrado, y más que demostrado, que el uso de camas solares aumenta el riesgo de cáncer de piel, y el más temido de los cánceres de piel, que es el melanoma. También aumenta el espinocelular, pero aumenta bastante el melanoma. Ojo, tampoco en esta... realmente no es nuestro problema más importante el uso de camas solares, porque estos estudios que les estoy contando son más de países en donde no hay tanta radiación ultravioleta. Acá se usa, y bastante para nuestra sorpresa también, y sobre todo se usa en gente joven, y en realidad eso de que hago una o dos y es poco y no importa, bueno, sí importa, en realidad importa. Lo hacen muchas personas para casarse, lo siguen haciendo para casarse. Cuando se casan en temporada baja, lo hacen para estar medio bronceaditos en el casamiento, ¿no? Sí, las fiestas. Exactamente, y parece que no, pero realmente ese casamiento le puede costar un aumento en el desarrollo de cáncer de piel de entre un 20 y 30%, por dos o tres sesiones de camas solares. Una voz por dos o tres sesiones nada más. ¡Qué impresionante! Siempre depende mucho, claro, del factor de riesgo donde partimos, o sea, cuán blanca soy, si hay antecedentes de cáncer de piel en mi familia, cuántos lunares tengo, ¿no? Pero bueno, a veces justamente los que más se exponen son los más blancos porque son los que no quieren ese color. No, y no solo no quieren ese color, sino que yo he escuchado mucho el argumento de me voy de vacaciones o me voy de viaje, entonces tener una base para no ampollarme tanto, para no quedarme tan rojo. Eso tampoco es una decisión saludable. No existe el entrenamiento de la piel, no existe la adaptación de la piel. Siempre que me bronceo lo estoy dañando, entonces eso también es falso. Eso de piel curtida en realidad es una piel muy, muy dañada. No es una piel curtida y que resiste más, es una piel muy dañada. No, por eso también este año salimos con el Ayudanos a Cuidarte, por eso de que creemos que hace muchos años que venimos repitiendo lo mismo, pero nos está costando y todavía existen estas cosas como esa palabra bronceado saludable que nos cuesta escucharla y que nos cuesta escucharla de varias personas, que nos siguen diciendo, pero yo me expongo un poquito, nos dan sus argumentos y bueno, sí, necesitamos que los pacientes se empoderen más de su salud en esto y en todo, pero bueno, en este caso creemos que hace varios años venimos hablando de lo mismo y todavía nos cuesta bastante. Bien, Patricia, te quería cambiar de tema porque bueno, siempre que hablamos con dermatólogos nos centramos bastante en el tema sol, que es el más importante, el prioritario, pero también en verano sufrimos otras cosas, como por ejemplo picaduras de insectos, hoy hablábamos más temprano de los mosquitos, que nos están acribillando estos últimos días, existen esas picaduras, también la piel se expone, por ejemplo, al agua salada, ambientes que no están acostumbrados como la arena, el pasto, ¿qué conviene en estos casos para hacer un cuidado responsable de la piel con respecto a los insectos y a todos estos ambientes que no son los más cotidianos? Muchas veces se irritan, nos empezamos a rascar y generamos lastimaduras, ¿eso incide en la salud de la piel o son episodios momentáneos a los que no hay que prestarle atención? Bueno, a ver, esos son episodios molestos, ¿no? Inciden en la salud en el momento y a veces sobre todo, la piel es una barrera y es muy importante tenerla intacta, cuando uno tiene alergia y se rasca y se lastima, ahí empiezan a entrar algunas otras cosas en la piel, sobre todo bacterias, infecciones, y eso nos preocupa bastante, el agua de mar ya no es tan sanadora como decíamos antes, que una herida la meto en el agua de mar y sana, en realidad si bien todas las sales son muy importantes, también está bastante contaminada. Claro, te podés infectar. Exactamente, las picaduras, sobre todo, además de molestas, son una puerta de entrada y en realidad protegernos, bueno, con todo lo que sabemos desde, otra vez, medidas físicas como ropa, los tules para los niños, porque el uso de repelentes no puede ser tan reiterado, ¿no? Y en los niños sobre todo en la ropa, dos o tres veces al día y no más, y bueno, y estar en la casa protegidos con todos los repelentes que hay para poner por ahí en los ensufes, etc. ¿Por qué es tan malo usar el repelente tantas veces al día? Bueno, es un tóxico, entonces la piel lo aguanta un par de veces, pero después ya se pueden ver concentraciones en la sangre que pueden hacer mal. Por eso siempre los niños hablamos de ponerse a la ropa y protegerlos más. ¿Niños de qué edades decís no ponerle sobre la piel el repelente? Bueno, menores de dos años no. Claro, menores de dos años. Sí, bastante más, sí. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es aerosol y crema? No, lo de en crema son más suaves, ¿no? O sea, en realidad son preferibles también. Y si te vas a poner protector y repelente, primero el protector sobre la piel y arriba el repelente, ¿no? Arriba el repelente, sí, ahí sí, a veces en aerosol, o esperar unos 20 minutos entre una cosa y otra y bueno. Pero siempre arriba el repelente, lo último el repelente. Arriba el repelente, exactamente. Sí, 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 si no lo cubrimos. ¿Qué tanto cuida la piel la buena hidratación, el tomar agua? Bueno, cuida la salud en general y la piel también lo siente. Sí, sí, sirve. La piel necesita una cantidad de agua que va variando en el día, en la humedad, en el calor, etcétera. Pero sí, le sirve como a la salud en general, ¿no? Somos gran parte de agua y la necesitamos para funcionar. Cada célula la necesita. Porque también hay muchos mitos, ¿no? Con respecto a eso de tomar mucha agua, que te menes mejor la piel. Yo siento que hay muchos mitos con respecto a costumbres alimenticias o de ingerir ciertas cosas que te dejan la piel más reluciente y que quizá no sea tan cierto. ¿Qué es lo que realmente puede embellecer la piel en términos prácticos? Sí, viste que en realidad, mira, uno lee y lee y siempre llegamos a una vía final común. La verdad que los alimentos, sobre todo frutas y verduras frescas, que son ricos en antioxidantes, vitaminas, minerales, en realidad siempre sigue siendo lo mejor para la salud en general y para la piel también. A veces después específicamente algunos antioxidantes pueden ser un poquito mejor para determinar pieles u otras, pero o la cantidad, por eso hay suplementos, sobre todo vitamina C, que bueno, que en realidad también sirven como antioxidantes, también nos sirven como protectores solares. A ver, no estoy diciendo que hay que tomar vitamina C como protección solar, pero la radiación ultravioleta genera reacciones de oxidación que acumuladas también nos llevan al cáncer de piel, entonces de alguna forma tomar antioxidantes nos disminuyen un poquito, nos protegen un poquito contra esos desarrollos de cáncer de piel y otros cánceres. Los antioxidantes sirven un poco para varios tipos de cáncer, pero bueno, ese es un tema en realidad como muy específico y muy paciente a paciente. Y siguiendo con lo que preguntaba Cecilia, vos como dermatóloga, ¿recomendás alguna crema para que la piel esté más sana? Sí, claro, sí. O sea... Sí, hoy en día hay cremas que realmente sirven, que sabemos que tienen también una eficacia demostrada que sirven, que también va a depender de la edad, del tipo de piel, de la oleosidad, bueno, de una cantidad de cosas, pero seguro que hoy en día las cremas tienen vehículos transportadores que hacen que el principio activo realmente llegue al sitio de acción y la verdad que vemos mejores resultados. Ajá. Y a vos. Es importante en verano humectar la piel con crema. Siempre lo más importante de todo cuidado de piel es la protección solar y yo no me canso de repetirlo. Perfecto. Y pará, ya que estás insistiendo con el tema del protector, ¿es cierto que después de factor 30 es todo lo mismo? Sí, mira, en realidad 30 te protege un 96% la radiación ultravioleta B. El factor 30 habla de radiación ultravioleta B. No sé, ultravioleta B. Y el 50 también. El 50 protege un 98%, entonces estamos como muy cerca del 30 y el 50. Y ya más de 50 es cualquiera, o sea, es lo mismo, porque ahí venden hasta 70 a veces. Eso no... En realidad el 70 no protege más que el 50 en radiación ultravioleta B, pero después también tienen que ser altos en protección ultravioleta A, que a veces está indicada con un índice que puede ser 12, 8, 9, o puede ser también crucecitas, pero tiene que decir el protector que usemos, factor 30 o 50 y alta protección VA. Eso también es muy importante. Qué importante. ¿Y hay que aumentar, sí, la utilización de cremas humectantes durante el verano? Bueno, sí, en realidad sí. Eso depende, ¿no? Depende, porque a veces en el invierno también el requerimiento de humectación, sobre todo si estamos en lugares calefaccionados, es bastante alto, pero depende de cada tipo de piel. Realmente hay pieles que no necesitan mucha humectación, ya la tienen naturalmente y hay otras que no tienen nada. Pero digo si es un tema de salud más que estético, porque uno obviamente tiende a aumentarse la piel cuando el AVR es seca por un tema casi que estético. ¿A la salud de la piel le incide? No, a la salud de la piel le incide. Por eso que te hablaba de la barrera. Si una piel está seca, tiene deficiencia en la barrera y en la protección. Entonces, más que por estética, también por salud necesitamos tener una piel hidratada por, bueno, para tener una buena barrera cutánea, ¿no? Eso insisto mucho en pacientes en donde también el cuerpo se seca, las piernas, los brazos, y si se secan y no los hidratamos, empiezan a picar y después nos rascamos, nos lastimamos, y ahí se generan infecciones. Entonces, no es estética la hidratación. A medida que vamos creciendo necesitamos más hidratación en el cuerpo también. Y ni te digo los alérgicos como yo con la rascada, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Eso es súper. Es la base. La base de las alergias es la hidratación. Y cómo es otra cosa que les cuesta bastante entender. Mirá, más crema, Mariano, más crema. No se va solamente tomando un antialérgico, sino que hay que hidratarse la piel. La hidratación calma mucho la picazón. Lo que pasa es que cuesta trabajo y me tengo que vestir y me tengo que ir a trabajar. Lo mismo que el uso de jabón es que no sean abrasivos y no usar mucho jabón. Ah, eso, esas dos cosas las empecé a aplicar hace un par de años. Determinado tipo de jabón, que no voy a decir la marca, pero desde que uso siempre ese, el normal, el clásico, me bajaron las urticarias de ese tipo. Y como dice Patricia, no abusar del jabón. Porque también tuvimos eso que en pandemia abusábamos del jabón y el lavado de manos. Ahí me dijeron, vos que sos alérgico, me dijo un día una dermatóloga y un alergista a lo mismo. Las dos me dijeron, cada una por su cuenta, vos aflojale al jabón, no le des tanto. Y es tal cual, como decís vos, Patricia. Baja ahí. Claro, el jabón tiene soda y esta barrera de la que estamos hablando la desarma. Claro. Pero con lo que le cuesta la piel, que le dan su barrera, con ceramidas, grasas, perfectas para... Nosotros con la soda la estamos sacando continuamente. Sí, todo el tiempo nos vamos a bañarse. No, te iba a decir que una de las últimas alergias que me arrancó fue en el comienzo de la pandemia en las manos. Y me dijeron, aflojale al lavado con el jabón, vos, porque si no... Y la costumbre de bañarse tanto, entonces, tampoco es muy buena para la piel. No, la costumbre de bañarse mucho, no. Un baño al día, un baño corto, con agua no muy caliente, otra vez, para no sacar toda la barrera, y lavar axilas, genitales y pies. Cuando nosotros le decimos eso, nos abren unos ojos enormes. Lo mismo... No me paso jabón por el pecho, por la barriga, por ningún lado. Con lo que cae, ya está bien. Con lo que cae, ya está bien. Mirá, importante. Así que, genitales, axilas, pies, y lo demás con el shampoo que cae o el jabón que cae. Exactamente. La piel tiene todo un mecanismo de limpieza que debemos respetar. En los bebés lo vemos claramente, y después, como adultos, caemos en otras costumbres. Nos queda claro que el aspecto y la salud general de la piel habla mucho de la salud en general de la persona también. Totalmente. La piel también refleja lo que comemos, lo que tomamos, el deporte que hacemos, cuánto nos exponemos al sol. Tiene mucho que ver de eso. Dermatóloga... Sí, decinos, Patricia, sí, disculpa. No, cuán bien estamos también a veces lo vemos en la piel. Porque las alergias muchas veces son exacerbadas también por el estrés, ¿no? Claro, claro. Patricia Lebrero, dermatóloga, secretaria adjunta de la Sociedad de Dermatología del Uruguay. Fue súper didáctico hablar con vos. Un gustazo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Tomamos nota. Que pases bien. Un abrazo. Te encantaba. Chao, chao. El 970 Universal, punto de encuentro.